Anormal. Chicos, chicos. Las gallinitas. Todas con papito. ¿Qué opinas Pablo del viaje? El tabú. ¿Todo pudo a la clase? ¿La palomita? A mí también. Correte. Acá está la palomita. El espécimen de paloma. A ver, quiero ver. Chicos, 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 chicos. Ma, dame, si es riuscita que me cagano. Ay, pobrecitos. Ma, dame, si es riuscita que me cagano. Ma. Ma. La mostrera. En el ortotto. Chicos. ¡Dale, ma!